Nada más recordar un poquito de lo que vimos cuando vimos la parte de los árboles como el Señor nos ha ido enseñando que podemos maldecir los árboles para que se sequen para que sean arrancados por sí mismos o así mismo que la raíz salga porque si no los maldecimos muchas veces cortamos ramas, cortamos alguna parte del tronco pero la raíz no se ha secado, entonces Él nos hablaba de que podíamos maldecirlo entonces esa parte es importante porque Dios nos llama a tener entendimiento también el Señor nos mostró que todo esto, lo que sucede por ejemplo dice, podrías hacer lo de la montaña si tuvieras fe, le podrías decir a esta montaña muévete de aquí y depósitate en la mar pero si usted se fija, aunque habemos muchos cristianos sobre la faz del planeta pues no ha habido montañas que se estén cambiando de lugar a lugar o si ya estuviera la tierra sin montaña ya estaría plana, ¿no? sí entonces, ya hubiéramos, por el simple hecho de tener a Jesucristo nosotros ya mantendríamos, ya hubiéramos vuelto plana la tierra y yo creo que los océanos ya se hubieran vaciado de tantos cerros, de tantas dañas que les hubiéramos matado entonces, si vemos esta parte desde el contexto, desde la parte espiritual entendemos que Jesús habla de principios espirituales principios que están arraigados en lo más profundo de nosotros a través de nuestra matada, a través de nuestro pecado y a través de lo que hemos heredado desde Adán y Eva entonces, esta parte es interesante que la vean le voy a pedir que vayamos al libro de Apocalipsis porque quiero mostrarle algo de lo cual fuimos a alguna de las escrituras y en las escrituras no me dio la interpretación que yo estaba hablando entonces, quiero que vean por favor porque Dios nos habla de hacer árboles brutales y si somos árboles brutales este, quiere decir que nosotros mismos antes de convertirnos en árboles brutales tuvimos que haber comido del árbol de la vida para poder tener frutos espirituales tuvimos que haber comido del árbol de la vida el árbol que va a producir 12 frutos uno por mes entonces, este árbol es el que nos provee de la savia nos provee de la substancia espiritual que necesitamos para poder recibir primero la semilla después que la semilla se rompa pero antes de corromperse tiene que morir la semilla usted y yo tenemos que morir a nosotros mismos después de que la semilla muere entonces es donde empieza el proceso donde se rompe y empieza a echar raíces ahora aquí le va una pregunta porque la mayoría de los cristianos nos desesperamos porque no tenemos frutos porque la palabra misma dice y por sus frutos los conoceréis pero por ejemplo uno de los primeros frutos que sin ser un árbol muy profundo tiene que dar frutos es el del arrepentimiento y la mejor forma de mostrar ese fruto se ve automático casi cuando recibimos a Jesucristo es el primer fruto que nos deja como testimonio de que algo está pasando porque cuando recibimos a Jesucristo y tuvimos el primer amor el fruto que nos deja o el árbol que nos deja ya crecido es el fruto del arrepentimiento entonces tiene que haber un árbol que está produciendo arrepentimiento ahora si ese árbol no está produciendo arrepentimiento usted quiere decir que tiene que clamar por ese árbol esa semilla pero si usted se fija la mayoría dentro del principio o de los principios que Dios nos enseña los primeros principios que nos enseña es arrepentimiento sin entender que es una fruta o un fruto que viene a través de un árbol que el Señor mismo dejó plantó para que a través de ese árbol seas conducido o seamos conducidos para que el mismo árbol de la vida te esté bañando cuando vienes a la sombra del árbol de la vida cuando vienes a la sombra del árbol de la vida vienes y te depositas a los pies del árbol de la vida y vienes como una tierra fértil porque tu corazón está produciendo arrepentimiento cuando me está produciendo arrepentimiento el Señor mira los frutos de la arrepentimiento y entonces caen semillas sobre todo semillas para producir más arrepentimiento cada vez más profundo arrepentimiento cada vez entiendes más el principio el propósito de la voluntad del Padre por lo cual el Hijo vino a hacer conocido su nombre Amén Amén entonces cuando entendemos que tenemos que arrepentirnos para que el Reino de los Cielos Amén no es que esté cerca es que entre el Reino de los Cielos va a ser la nueva ciudad es la nueva ciudad Amén Amén y el Reino de los Cielos el Reino de los Cielos es la nueva ciudad es el huerto de Edén es la ciudad cuadrada es la nueva Sion es la nueva Jerusalén son todas esas cosas que Dios ya puso dentro de ti Amén pero si el Reino no se manifiesta como tiene que manifestarse pues entonces nada más ahí se quedó Amén para producir el Reino de los Cielos tiene que haber mucho arrepentimiento es una de las raíces más profundas que quien tiene que empezar a acabar de tu corazón porque Amén Aleluya 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 muchas veces cuando hacemos un principio y vemos que hicimos algo malo y lo dices me arrepiento Señor pero no vino desde lo más profundo Amén de lo más profundo vino de una voz pronunciado de tu boca pero que no salió desde lo más profundo de tu ser por eso ese arrepentimiento no produjo lo que tenía que producir Aleluya Aleluya ¿se está entendiendo? Amén entonces Apocalipsis quiero que lo veas después le mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero quiero que veas que este río de vida de río de limpio de agua de vida después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal la vez pasada quise demostrarte que la palabra cristal es hielo Amén y no pude hacerlo pero ahorita te lo voy a demostrar que la palabra cristal es hielo quiero que veas la numeración es griego 2930 pero antes pero antes de ir ahí al 2930 quiero que terminemos de leer después le mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero el Padre le dijo si en medio de la plaza de no en medio de en el medio de la plaza de ella y el de una de la otra a una a un lado y al otro lado de la parte del río estaba el árbol de la vida este es el árbol que tú y yo estamos comiendo Amén este es el árbol que Dios te pide que comas este es el árbol que te va a hacer que se produzcan frutos espirituales Amén este es el árbol del cual cuando estás alimentándote de la palabra estás comiendo el árbol de la vida Amén Amén cuando estás recibiendo el impacto en tu ser mira que es el lo que más ejercitamos aquí en la iglesia cuando no estamos en la alabanza cuando no estamos en la oración bueno muchas veces en la oración también pero por ejemplo en las pérdicas ¿qué es lo que más ejercitas? a ver si ¿qué es lo que más ejercitamos? ¿alabanza? no no con la alabanza no con la bueno muchas veces en la oración sí pero ¿qué es lo que más ejercitamos? no es la lengua porque no siempre estás no siempre estás gritando no siempre estás alabando no siempre estás bendiciendo no siempre estás dando gracias no la imaginación bueno porque el Señor está soltando la palabra y tu imaginación está dorando tu imaginación está yendo hacia los lugares o hacia las partes o hacia las cosas que el Señor te está hablando te está predicando entonces el Señor te está formando una pintura un cuadro grande en tu mente que no es el mismo que le está formando a él ni a él ni a los demás cada uno tiene su propio cuadro dentro de su propia imaginación amén por eso no todos no todos damos testimonio ni nos levantamos y gritamos amén aleluya varía dependiendo del impacto que el árbol de la vida tiene en cada uno de nosotros amén porque estamos poniendo de él cada uno de diferente manera así como dieron ahorita el hermano y comió ese trozo de pan sin mascarlo amén lo entienden amén habemos personas que ponemos y masticamos habemos unos que la devolamos habemos que otros ni siquiera la probamos estamos en las iglesias amén se está entendiendo amén entonces que número nación le di 29.30 29.30 ok dice y de la unida en la otra parte del río estaba el árbol de la vida que llevaba 12 frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones hasta ahí las hojas y el fruto las hojas y el fruto para que sirve para sanar para sanar sanar que las naciones las naciones estamos amén numeración 29.30 29.30 no 29.30 no 29.30 aleluya aleluya en griego quiero que lo veas crustalos cruos pero que significa helado helado y hielo por analogía cristal de roca o sea como las barras que compraba en México de hielo es un cristal de roca de hielo así va a ser la ciudad transparente porque es una ciudad de hielo ¿ya lo vio? sí amén amén ¿ya está claro? amén entonces yo le había prometido me servió a traer pero fíjense bien como coincide que el árbol de la vida da 12 frutos uno por mes y las hojas sirven para sanidad y entonces esto nos lleva a que vamos a tener que dar frutos para poder estar en la nueva ciudad amén 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 ok vamos a continuar con el estilo vamos vamos a Primera de Reyes por favor Primera de Reyes aleluya vamos a leer desde el 6 y vamos a lo voy a tratar de llevar voy a tratar de hacer lo que el hermano viene no meterme en Honduras porque esa predicación viene mañana y no quiero adelantar la predicación de mañana aleluya aleluya Primera de Reyes 6 Primera de Reyes 6 aleluya amén Jesús bendito Jesús vamos a leer desde el 21 gloria a Dios aleluya aleluya ya lo tienen bendito Jesús Cristo vive amén léamelo en la 60 hermano amén vamos a leer en la 60 y luego lo voy a poner en la 60 para estar lo leyendo aleluya bendito Jesús bendito Jesús gracias Jesús gracias Jesús bendito Primera de Reyes 6 21 aleluya 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 ahí estamos amén dice de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y así mismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo aquí está agregando otra madera aquí está agregando algo muy especial dígame de qué eran los querubines en el tabernáculo qué material se usó para los querubines del tabernáculo oro puro oro puro quiero que vaya entendiendo esto aquí de qué son los querubines de madera madera por qué madera por qué de olivo qué representa la madera hemos estado viendo la madera de acacia hemos estado viendo la madera de acacia de cedro y de de haya sí y luego ahora sale otra madera más madera de olivo que produce el olivo aceite que decir hermanos que si vamos a entrar o a estar en el templo del padre vamos a tener que llegar produciendo aceite que representa el aceite el Espíritu entonces quiere decir que ya vamos a estar impregnados en la presencia del Espíritu Santo por todos nuestros poros ya no va a haber un lugar donde el Espíritu de Dios no esté en nosotros porque vamos a estar escurriendo aceite los querubines son de madera de olivo representan por un lado o por de cierta manera representan humanidad los otros árboles representaban la humanidad estos también representan la humanidad pero mañana si Dios quiere vamos a entender mucho del por qué madera de olivo y del por qué estos querubines estaban encima del arco o no ya estaban integrados en el arca o no ahí dice que no no por qué no ah porque no dice que los hizo encima del arca porque ahí donde Salomón hizo y puso estos querubines iban a poner el arca que Moisés hizo que pertenece al padre que no tenía querubines amén dígame que tenía esa arca que hizo Moisés dentro que tenía dentro las las primeras leyes que rompió Moisés la que tenía las leyes rotas era el arca que estaba en el tabernáculo esa no la hizo Moisés esa la hizo Besalén el arca que hizo Moisés tenía algo muy especial si es algo parecido a lo que dijo el hermano Amén pero no estaban rotas son las otras que le hizo Dios las otras tablas esa arca nada más tenía las tablas que Moisés hizo con la mano de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces vamos a ir mirando a bajar para el Señor ¿Por qué un arca del hijo y un arca del padre? ¿Por qué el arca del hijo sí tenía oro? ¿Y por qué el arca del padre no tenía oro? ¿Por qué era la madera de olivo nada más? ¡Santo! ¡Aleluya! Si no te da la chanza mañana vamos a aprender quiero que se quede con la idea porque está más profundo de lo que usted y yo nos imaginamos ¡Santo! ¡Aleluya! Es algo poderoso ¡Bendito! Estas dos arcas nada más para que para que se pique y entre estas dos arcas una representa a Cristo y otra representa a Jesús ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Cuál de los dos le hacía falta el oro? ¡Aleluya! 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 Dios no estaba completo o qué? No, porque tuvo que crecer. ¿Perdón? ¿Tuvo que crecer? ¿Concultiste la palabra de Dios que conforme se alimentaba iba creciendo? Entonces, tenía que crecer a la estatura del Padre. Que iba a ser alimentado primeramente con un manto. ¿Con qué? ¿Qué es el reso? Porque mañana eso que acabo de decir es muy importante. Es tan importante, hermanos, que esto nos va a tumbar. Nos va a tumbar muchas cosas de las cuales las otras doctrinas ni siquiera mencionan. Porque piensan que Jesús estaba totalmente completo. Que no le faltaba nada. Porque como era totalmente hombre, 100% hombre y 100% Dios. Piensan que ya no le hace falta nada. Pero estaba creciendo en gracia. Creciendo en sabiduría y entendimiento. Entonces, quiere decir que algo le faltaba. Quiere decir que en alguna parte no estaba completo. Eso quiere decir. Y si Dios quiere, mañana lo vemos. A través de estas dos arcas maravillosas. ¿Verdad que está poderoso? Bueno, entonces, procure despejarse mañana temprano y... Porque vamos a continuar con lo que está dentro del estudio. Está dentro del estudio para continuar con esto de los árboles. Pero está poderoso. A mí me impactó. Porque es algo que ya hemos aprendido. La mayoría de la gente piensa cuando se menciona que 100% Dios, 100% hombre. Que Jesús, o sea... Era totalmente Dios. Él. Y hay una parte dentro de la divinidad de Jesús. Que tenía que crecer. Y la mayoría de los cristianos, como nosotros, pensábamos que ya no le hacía falta nada. ¡Exacto! Amén. Es lo que da a entender. Hasta donde da a entender al entendimiento. Que ya no necesitaba nada. A leer ese versículo. Más aún sin embargo, Dios lo hizo que creciera. ¡Pámonos, amén! Todo a los aires. ¡Pámonos! ¡Aleluya! ¡Vamos a continuar! ¡Pámonos! 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 metros de altura porque cada codo son 45 centímetros una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín tenía 5 codos así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la otra punta así mismo el querubín el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran del mismo tamaño y de una misma hechuga la altura del uno era de 10 codos y así mismo la del otro 27 puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo los cuales se extendían sus alas de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra la otra pared y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa quiero platicarle que en el tabernáculo de Merced los querubines estaban así uno en frente de otro en el tabernáculo de... en el teatro de Salomón los querubines estaban así uno aquí y otro acá nada más tocándolo ¿qué le dice eso? si los querubines del tabernáculo estaban así y los otros querubines estaban así ¿qué le dice eso? la figura de la cruz la figura de la exaltación y la unidad ambas cosas a diferentes niveles a niveles mucho más altos porque acuérdense y manejalo vamos a ver si Dios quiere que el tabernáculo quedó dentro del templo del Padre ambas cosas representando uno la unidad y el otro la exaltación aleluya 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 y cubrió todos los querubines primero eran de madera de olivo y luego después los cubrió de oro de oro ¿sí? amén aleluya y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de diversas figuras de querubines y de palmeras almeras ¿qué representa la palmera? nada ¿qué representa la palmera? ¿la hemos estudiado? la estatura la estatura nadie puede llegar al templo del Padre si no lleva la estatura nadie puede llegar al templo del Padre si no va escurriendo aceite del Espíritu Santo aleluya nadie puede llegar al templo del Padre si no llega dando frutos del Espíritu Santo aleluya entonces quiero decir que el Hijo nos enseñó a crecer nos llevó otra vez el crecimiento nos enseñó aleluya el arrepentimiento como base amén para seguir o empezar a crecer como base para entrar a lo que es el reino de Dios ¿estamos? sí entonces vamos a continuar donde me roban los dedos dice aleluya y cubrió el piso de la casa por dentro y por fuera a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo en la pura entrada si no llevabas el testimonio del aceite quiere decir que no tenías el crecimiento entonces no ibas a poder generar acceso al templo amén aleluya aleluya dice al entrar el santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral de los montes eran de cinco esquinas las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines y de y de y las cubrió cubrió también de oro los querubines y las dando testimonio de que en este templo los que llegan ahí los que están ahí los que van a estar ahí tienen la estatura de la esposa aleluya y a partir de ahí al tener la estatura de la esposa Dios les entrega automáticamente el poder llegar a crecer a la estatura de los 120 o de los 144 mil que es el nivel del 120 aleluya aleluya igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo pero las dos puertas eran de madera de de ciprés que es la madera de ciprés madera de olivo en los postes aceite espíritu santo aleluya pero las puertas eran de ciprés que te dice eso alabar se llama espiritual a otro nivel a otro nivel a porque de la madera de ciprés se hacían las lanzas y se hacían los instrumentos musicales aleluya aleluya sí y se las dos hojas de una puerta giraban aleluya ok le repito y las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos de la otra puerta también giraban aleluya el principio el principio aleluya el principio de girar el principio de marir el principio del general el principio de producir el principio de estar dando frutos en todo el tiempo ya 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 santo el que tiene que entrar revolviendo tienes que entrar santo dando vueltas mi hijo santo adentro santo bendito sí 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 aleluya aleluya santo bendito amén aleluya gloria a Dios aleluya estamos viendo hasta ahí amén sí o no amén amén bueno aleluya vamos por favor a al salmo uno por favor aleluya la palabra la palabra para palmera significa estar recto y la numeración es 8561 pero no vamos a ir ahí porque nada más eso es lo que significa ¿qué numeración casi? 8561 para palmera y vamos al salmo uno y vamos al salmo uno desde el uno ¿se acuerda que la semana pasada yo le dije que este salmo yo lo traía y que el hermano Meni me dio testimonio de de lo que estamos estudiando amén amén aleluya vamos a ir salmo salmo uno gracias Jesús Jesús gracias aleluya gracias bendito ¿ya lo tienen? esta es la palabra que el hermano Meni estaba buscando ahorita que me preguntó y que le dije no sé ¿verdad? porque el dijo bueno según yo lo que yo pienso es que significa doblemente bendecido eso fue lo que dijo ¿verdad? amén aleluya bueno vamos bienaventurado el varón bienaventurado el esta parte para varón es ish bienaventurado la persona que es espiritual porque si es espiritual no se va a mezclar con personas que no son espirituales amén bienaventurado el varón que no tuvo el consejo de malos aleluya bendito Dios aleluya ni en silla no ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado la palabra escarnecedores es burlones no se ha juntado con los burlones porque él sabe que se va a contagiar ahora si viene de ser un escarnecedor entonces Dios lo va a transformar y le va a quitar lo burlón lo reizuenito en las cosas de cuando hacemos daño a las personas cuando la risa no es risa es burla con el afán de hacer daño que se ríen de las personas por equis cosas eso es ser escarnecedor aleluya lo tienen dice bien el grado del balón que no tuvo el consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la palabra de Dios sino que en la palabra de Dios está su delicia está su delicia y en su ley en la palabra medita de día y de noche fíjese bien el día significa que cuando estamos contentos de noche cuando estamos en los pruebas pero también la palabra día representa al hijo y también la palabra noche representa al padre entonces aunque estés en la estatura del hijo vamos a meditar en la palabra de Dios y si estamos en la estatura del padre más vamos a meditar todavía en la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos trae revelación nos trae eso que estamos hablando desde hace rato echa a volar nuestra imaginación para imaginarnos cosas espirituales o para que Dios nos muestre cosas aleluya y en la imaginación ¿los tomen? amén aleluya dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche ¿qué significa la palabra meditar? ya lo hemos hablado masticar sí la está mascando 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 para pasarla a los cuatro estómagos para que esa palabra si ya la procesaste a través de los cuatro estómagos no produzca enfermedad no le haga daño a nadie sino que sea de bendición porque cuando tienes la palabra y no la has procesado sueltas la palabra y afecta daña molesta haces que la persona se vaya o muya porque la sueltas con juicio amén aleluya avientas la palabra pero le avientas el juicio le estás poniendo el juicio antes de la palabra antes de la misericordia estás oficiando gracias a mi antes de la misericordia estás diciendo que se va a morir porque eso es la palabra de Dios que se va a morir pero no lo traes a Cristo amén porque lo estás haciendo arrepiéntate porque si no te arrepientes mira todo que está pasando cabezón le metes el juicio sin la misericordia y en lugar de acercarlo lo retires aleluya el día santo los hace también no mira que me habló y todo y quiere que me acerte que acerte a Cristo si ya no te que duro es sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de el 3 quiero que veas esta palabra es más vamos a ir a la 60 a la 1909 aleluya gracias Jesús lea lea el 3 hermano el 3 el 3 3 hermano la 1 3 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas aleluya que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará aleluya será como árbol quiero que veas la denominación del árbol te la voy a poner 60 8086 será como 60 86 aleluya gracias Jesús gloria a Dios aleluya quiero que veas la denominación 60 86 si amén árbol por su firmeza de aquí madera palos arboleda hasta carpintero el maderado será como una higuera plantada aleluya 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 y luego te lleva una raíz que es el 60 95 aleluya quiero que lo veas tan claro como se pueda ¿ok? 60 que te le digo 95 sujetar hacer o estar firme cerrar cerrar los ojos cerrar y luego fíjate bien que la 96 viene del 95 quiero que lo veas ¿qué significa? o que ¿qué vas qué vas a hacer para ti? o ¿qué vas a hacer? ¿a qué te recuerda esta palabra espina dorsal como dando firmeza al cuerpo? ¿qué te recuerda de alguno de los muebles del tabernáculo? el candelabro el camerero porque la higuera ¿a quién representa? al padre y el padre es la espina dorsal ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¡es el chaya! ¡ese! 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 ¡aleluya! ¡santo! ¿lo estás viendo o no? mira te lo voy a mostrar a ver si te veo el encuentro ¡aleluya! aquí está bien el padre es la espina dorsal la columna dorsal o la columna que sostiene todas las cosas habidas y por ahora ¡aleluya! ¿ya lo viste? ¡aleluya! ¿sí o no? ¡aleluya! vamos a verlo de nuevo espina dorsal como dando firmeza al cuerpo y lo dice espinazo ¡aleluya! ¿sí? ¡amén! y luego madera o árbol es lo mismo ¿estamos? ¡amén! bueno vamos a continuar será como árbol plantado vamos a ver la palabra plantado y quiero que le hagas la numeración por eso me tardo tanto en los estudios pero gloria a ellos ¿qué? vamos a ver será como árbol plantado ¿será que ya nació ahí el árbol? ok ya creció en el taranáculo y lo no va a quedar hoy pues el lo plantaron ¿alguien lo puso ahí? ¡saltó! ¡alguien! ¡lo puso ahí! ¡alguien! 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 mira ¿qué río es? ¡alguien! ¡ah! dice será como árbol plantado 8362 ¡alguien! 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 ahorita vamos a ir a leer de nuevo 8362 ahí está la palabra es trasplantar es un árbol que alguien que ya creció en otro lugar que alguien lo agarró ¿sí? lo agarró lo sacó lo arrancó y vino tú ya tienes que estar aquí ¡ah! quiero que veas ¡ah! quiero que veas y entiendas como el texto de Estro dice ¡bienaventurado! ¡ah! ¡alguien! ¡aquén! que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escanecedores y ha sentado sino que en la ley del Señor de Jehová su Dios está su delicia ¡ah! fíjate bien si tienes esas partes de arriba alguien va a venir a plantar el árbol de la ciencia del bien y del mal ¡eh! ¡ah! 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 el árbol de la vida y lo que sigue es el árbol del Padre ¡ah! 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 ¡bendito! ¿lo está haciendo? ¡amén! ¡oh, santo de Dios! ¡oh, santo de Dios! ¡aleluya! significa trasplantar plantar y situar pero quiero que veas la raíz porque esta raíz viene de donde mismo de donde ¿cómo se le llama a Jesús en una parte de... así se le llama a Jesús el pinpollo así se le llama creo que es en Isaías ¿es la que fue esa parte? es la la misma raíz era la misma raíz de plantar raíz de plantar 83-62 y luego el 63 viene de donde mismo y significa un renueve un pinpollo una ramita como trasplantar plantada ya estaba puesta en alguna otra parte alguien la fue y la arrancó y la trajo es el mismo principio del muerto es lo mismo aleluya así pero es igual aleluya a ver es lo mismo que está haciendo dentro de nosotros es el mismo principio que estamos estudiando en el tempo de Sanomor cuando Sanomor le dijo a Irán la esposa trae árboles de cero también quiero piedras porque vamos a edificar un templo piedras grandes raras extrañas porque todo eso va a servir para ser un templo aleluya gloria a Dios aleluya 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 bendito Dios gracias Jesús jeremías 17 jeremías 17 aleluya jeremías 17 vamos a leer desde el 5 aleluya aleluya Jesús gracias Jesús están temiendo lo hermoso que está la palabra como Dios tiene tantos secretos guardados aleluya aleluya ni siquiera terminamos de ver el salmo será como lo plantado en tu arroyos aleluya aleluya 17 5 aleluya ya lo tiene vamos a leerlo dice así ha dicho que va maldito del varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová pues será como lo retaba en el desierto y no será y no verá cuando viniera el bien sino que morará en las securas en el desierto en la tierra despoblada y deshabitada pero 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 bendito el varón esta palabra para varón es diferente a ish esta es nada más significa un hombre se lo voy a mostrar me voy a dar la numeración para que vean 1397 y así lo dice 1397 aleluya aleluya sus mire significa hombre valeroso o guerrero simplemente una persona hombre duro varón pero esta viene de la palabra gebura valientes si ya lo tiene nomás eso es lo que significa varón y lo dice bendito no vamos a jeremías porque ya no estoy ya no estoy cambiando de bendito el varón que confía en en jehová y cuya confianza es jehová porque él es lo mismo será como el árbol es lo mismo la higuera plantada o trasplantada junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor sino que su boca estará verde y en el año de la sequía los árboles se fatigan si si son son vivos se fatigan si uno se fatiga porque bueno es que yo me fatigo porque cuando corro cuando cuando voy en bicicleta cuando brinco cuando dicen tengo calor tengo sed y no me da pues ellos porque no se pueden mover pero pues si no se cubrían del sol se fatigará con el sol el calor el calor dice en el año de la sequía no se fatigará ni dejará ni dejará de echar fruto de echar fruto quiere decir que ya cuando estamos en este nivel siempre vamos a estar dando fruto de amor de gozo de paz 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 es que me estoy brincando la otra le digo que traigo para mañana le metí le da el salvo luego alegría 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 de Dios luego lo metí le vas a llevar a mi querer pero lo de Dios entonces cuando estamos plantados cuando ya empezamos a obedecer cuando ya hay una decisión germina auténtica de obedecer cuando ya entendemos la palabra arrepentimiento humillación cuando ya sabemos ponernos a los pies a la sombra del árbol de la vida cuando ya sabemos todas esas cosas entonces llega un momento en que Dios dice ya estás listo ahí te va para que empieces a dar frutos ¿por qué? porque ya hemos empezado a deshacernos de los árboles que no dan fruto bien entendimos el principio y estamos ordenándoles que se seque los estamos maldiciendo gloria a Dios haciendo el trabajo a su palabra bendita él arranca y quita y después envía la semilla el trabajo de nosotros es cuidar la semilla mantenerla regada con las aguas de la palabra con las dágrimas con el agradecimiento para que esa semilla tarde o temprano muera y germine ¿cuánto tarda un árbol en dar frutos? el árbol que dirá usted este es el que menos se tarda ¿cuál? no conozco de eso nada ¿hermán mamá medrano? yo digo que el durazno y la... ¿cuánto tarda el durazno en el futuro? no, pues el durazno está que al año teniendo los bienes años de pie dará gloria a Dios ¿cuánto tardan los nogales? como 30 o 15 tampoco sí no recuerdo si son 15 o son 30 pero eso tarda en dar yo pensé que ya lo veía y ya ya era del año pasado fíjese bien como va variando el tiempo para dar frutos por eso dicen la palabra de Dios que cada uno echa en su mes diferentes frutos en un mes este fruto en este mes otro fruto otro fruto otro fruto otro fruto otro fruto porque todos los árboles son diferentes todos los frutos son diferentes no me acuerdo cuál era la Biblia menciona creo que almendro es el primero en dar no es que sea el primero se tarda también su tiempo es el primero en florecer de todos los árboles de todos los árboles es el primero que florece pero si florece normalmente con la flor viene el fruto por supuesto pero no florece el primer año si me entienden o sea es el que se le adelanta a todos los árboles el árbol perdón es el primero en retoñar pues también entonces estamos vamos bien con eso ok vamos por favor al salmo 52 vale salmo 52 ¿cuánto me falta hermana de la hora? no hace rato que tengo no lo vi pero está muy interesante está muy interesante ¿sabes lo que? ¿no le puso volumen o qué? sí no pues es que es igual el volumen es que estamos gris estamos alabando es que estamos gloria a Dios no entonces le doy así ya con esto terminamos que no no salmo 52 52 sí le voy a decir cada mañana vamos contigo no 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 amén aleluya gracias jesús aleluya vamos a leer desde el 6 sí señor desde el 6 vamos a leer 52 6 52 6 aleluya ¿ya? ¿lo tienen? amén amén le hagan en el nombre de jesús verán los justos y temerán se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad aquí es el el rey David de la luz síganme más yo pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios pero yo estoy escurriendo aceite en la casa de Dios sí en la misericordia de Dios confío perpetua y eternamente aleluya 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 tenía David la estatura de la esposa amén amén sí la tenía amén él vivía en la presencia del padre aleluya porque era conforme al corazón déjenle un aplauso fuerte al señor que le hacía aleluya 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 y póngase póngase en acción oré mucho porque el estudio de mañana va a estar muy fuerte pero también o sea listo que todos estemos alertas para aprender ¿vale? gracias gracias